Hola chicas y chicos, gracias por mirar y bienvenidas otra vez a su canal aquí. Y si tú eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que yo hago aquí cada semana. Bueno, pues para el video que les traigo hoy, mis amores, les voy a hacer unos swatches de esta paletita que tengo aquí. Es la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Entonces voy a hacerles la reseñita de esta paleta. Les voy a dejar saber qué es lo que pienso. Y pues miren, empezando por el empaque, está muy bonito. Yo sé que ya tengo un video por aquí, se los voy a dejar aquí abajito donde yo les muestro esta paletita. Es un haul que yo hice de esta paletita. Entonces si quieren verlo, denle click en el enlace que les voy a dejar aquí abajito para que puedan ir a verlo. Pero hoy les voy a enseñar unos swatches de esta paletita. Quédense aquí y los invito a que se queden aquí abajito. Pues vamos a destapar la paleta, la caja. Miren, no por nada, ¿verdad? Pero la paleta, o sea, la cajita, el empaque está muy bonita. Es un color café, como los tonos que tiene la paleta. Un color brilloso, café muy bonito. Y por acá tiene los tonos, los tonos de los colores que tiene la paleta. Y es un, o sea, me encanta el empaque porque por dentro, déjenme les enseño. Por dentro es lo mismo, miren. Es lo mismo caja. Déjenme se las enseño por dentro. Viene con su brochita y todo. Miren. Pues los tonos muy bonitos y como les digo, viene con su brocha, miren. Viene con su brochita también. Entonces vamos a empezar a hacer los swatches. Aquí. No se nota mucho. Pues saben que es como un color más bien de transición. Porque no, no está muy. ¿Qué piensan? Bueno, aquí en mi mano sí se nota, pero no sé si la cámara, no, no creo que se note en la cámara. Bueno, el segundo es este color que está aquí. Es un color como perla. Aquí dice pearl. Tiene como brillito este. Miren, es muy bonito el color. Es que este tiene brillo. ¿Y saben qué? Se me olvidó poner corrector. Entonces a lo mejor con el corrector pues resplandece más. Pero vamos a hacerlo así ya sin el corrector porque ya empecé y pues vamos a seguirle así. Miren. Yo sé que no se nota en la cámara, no se nota muy bien. Ok, el tercero, el que sigue es este que es steampunk. Este que está aquí es como un color oro. Oro. Gold. Gold. Uh. Ese se nota más, miren, qué bonito. Aquí sí se nota, pero en la cámara. Creo que no lo capta la cámara muy bien. Ok, ahora vamos con este, es Rose Quartz. Un rosita bajito. Este es también brilloso. Lo ponemos aquí. Y a lo mejor la luz también como que no capta. Pero aquí en mi brazo se ven los colores muy bonitos. No sé por qué la cámara no los, como que no los quiere agarrar. Este café que está aquí, brilloso también. Miren. Es un color brilloso, no más que la cámara como no se ve, pero está muy bonito. Esto es como brillosito. Vamos con el rosita que está aquí. Este ya no tiene brillo, es un color como más este mate. Color mate. Mate. Miren. Un cafecito aquí, este que está aquí. Este es gold, es color oro. Este que está aquí y este llama café. No más que ya son colores mates y estos ya son brillosos. Miren. Este que está aquí también es brilloso. Vamos a ver. ¿Dónde me lo pongo? Aquí. Aquí. Lo voy a poner aquí. No, creo que ahí no se nota. Voy a poner aquí abajo. ¿Se nota o no? Miren. Pero sí se nota, ¿verdad? Está muy bonito. Es como brilloso también este. Este otro color es un café también. Aquí, bueno, los... Este, la mayoría de estos tonos son colores como colores neutros, colores cafeces. El único creo que no es este que está aquí. Y el rosita. Pero este es otro color cafecito. Pero esto ya no es brillo. Este es más bien color como mate, un tono mate. Lo vamos a poner aquí. Miren. Seguimos con este otro color brilloso, cafecito brillo. Pero este ya es más fuerte. ¿Ve la diferencia de los tonos cafeces? Unos son más claros, otros son más fuertes. Y otros tienen brillo y otros son mate. Ok. Seguimos con el otro que es este. Café es... Es un nombre medio raro. Es... Dis... Dis... Distopia o algo así. Este es café fuerte, muy fuerte. Miren. Este pues sí se nota más porque ya es un color muy fuerte, como color chocolate. Miren. Ay, ni lo... No lo ven, ¿verdad? Déjenme se los muestro. ¿Dónde me lo pongo? Ya no sé dónde ponérmelo aquí. ¿En este? Uy, está bien lindo este, miren. Es brilloso también. Es colores... Colores como metálicos más bien. Vamos a verlo. Es este que está aquí. Los dos últimos. Este moradito que está aquí es con... Es este un tono mate también. No es brilloso ya, este es mate. Lo pueden ver allí. Es un color mate. Y el último, que es el negro, pues. Es negro. Bueno, se los muestro aquí todos. Empezando del primero, así para abajo. Déjenme les digo, ¿qué pienso yo de esta paleta? Pues, los tonos, como les digo, son neutros. Son más como cafeses. Y la paleta misma lo dice, miren, el empaque es café, es brilloso. Entonces, pues, los colores también son brillosos, son cafeses. Entonces, las personas, como les digo, que les gusta maquillarse como con tonos cafeses, colores metálicos, colores como poco fuertes, dramáticos. Esa soy yo. Me encantan los colores así. Pues, sí, está muy buena la paleta. Pero si eres una de las que no, o sea, nada más vas a usar dos o tres tonos, este, pues, la vera verdad, para pagar $44, $99, $45, pues, la mera verdad, no, no. No vale la pena, si nada más vas a, bueno, en mi opinión, verdad, si solamente vas a usar dos o tres tonos de esta paleta que te gustaron, pues, yo la mera verdad, no, no la compraría, chicas. Pero si tú eres una de las personas que les gustan casi la mayoría de los colores, pues, sí, sí conviene, este, esta paleta porque tiene muchos colores y muchos, este, colores neutros que, pues, sí están muy, muy bonitos, ¿verdad? Esta es mi, mi opinión. Bueno, cada quien, verdad, pero es mi opinión. Pero como les digo, esta, pues, esta paleta está un poco costosa. Yo, la verdad, verdad, este, a mí fue que me la regalaron. A mí me la regaló mi esposo. Pero yo, yo, o sea, yo no la compraría. ¿Por qué? Porque yo sé que podemos comprar otras paletas a precios más, este, un poco más baratas. Y las podemos encontrar, como les digo, podemos encontrar otras paletas más baratas con los mismos tonos. Entonces, claro que no va a ser la, la pigmentación, así que digas, wow, ¿no, verdad? Pero sí se va a correr un poquito más. Pero, pues, si te gustan los tonos, pues, yo digo que está, está bien, ¿verdad? Porque como les digo, yo no compraría una, no compraría una, la paleta a 50, 60 dólares. No, como que yo siento como que lo, no es para mí. Pero, bueno, cada quien, ¿verdad? Bueno, chicas, pues, muchas gracias por mirar este video, tomarse su tiempo de ver este video. Déjenme saber qué otros videos les interesan o qué otros videos les gustaría que les hicieran. Y yo se los hago, voy a tratar de hacérselos con todo mi cariño. Y muchas gracias por las personas que se están suscribiendo, muchísimas gracias. Y si tú no te has suscribido, antes de irte, dale click en el botón de suscribirte y a la campanita para que no te pierdas de ninguno de estos videos que yo hago aquí. Ok, pues, muchas gracias, lindas, y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye!